¿Estás buscando cómo tener el teclado de iOS o iPhone en tu Android? Aunque no está oficialmente disponible para los celulares Android, te mostraré cómo puedes poner uno muy similar al de iPhone en tu celular, con apps fáciles de conseguir en Google Play. Y no solo te mostraré una, sino tres formas para elegir. Recuerda suscribirte para ver más tutoriales que ni te imaginas que existen. Empecemos con este. Gboard. Es un teclado que trae por defecto algunos modelos Android y otros no. Se trata del teclado de Google. Ahora al instalarlo, nos debería aparecer el ícono y al abrirlo te pedirá activarlo. En este caso ya vino instalado con el celular y no se muestra, hay que buscarlo en Configuraciones. En Teclados en pantalla. Gboard. Ya está activado. En el menú de Configuraciones del teclado. Nos metemos en Preferencias. Fila de número debe estar desactivado. Activamos la tecla de Emoji. Aquí está la opción de sonido de las teclas si la quieres activar. Luego regresamos. Entramos en Temas. Seleccionamos aquí y aplicamos. Ahora el teclado se ve como el de iPhone. La siguiente app se llama Green Apple Keyboard. La instalamos. La iniciamos. Seleccionamos para activarlo en Configuraciones. Ahora tocamos acá. Y en Green Apple Keyboard. Y en Finalizar. Tiene algunas configuraciones como el anterior. Y los temas de color. Por defecto este teclado tiene una apariencia como el de iPhone. Por último como tercera opción tenemos Lamba Key. Se trata de un teclado vietnamita. Pero no te preocupes el idioma se puede cambiar. Tocamos acá. Y activamos el teclado. Y seleccionamos el teclado 11 Key. Tocamos en la tuerca. Bajamos. Y tocamos en el ícono de la esfera. Seleccionamos aquí para cambiar el idioma de la interfaz. Lo podemos poner en inglés solamente. Pero podemos seleccionar los idiomas del teclado aquí. Ahora nos dirigimos aquí. Seleccionamos Mostrar fila de números. Y Ocultar. Paso siguiente desmarcamos Mostrar teclas de fila de números. Ahora tocamos en temas. Y buscamos en la lupa iOS. Nos aparecerán los temas de la API de la comunidad. Podemos buscar una versión más específica hecha por alguien. También en la sección Mis temas. Puedes encontrar otros de Apple. Además con esta app puedes cambiar el sonido de las teclas. En Configuraciones. Sonidos y animaciones. En esta parte puedes buscar cuál se parece más al de iPhone. Volviendo a los temas de la Store. En este caso elegiré la de la app. Y la descargamos. Listo, ya estaría. Puedes elegir la app que más te guste o te sea más funcional.